El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, encabeza los diálogos regionales en el Chocó. Nuestro corresponsal, Cristian Cuesta, nos amplía esta noticia. Buenas tardes, Cristian. Así es, muy buenas tardes. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha hecho el anuncio en esta ciudad y ha dicho que la nación está en deuda con todos los departamentos, los pueblos del Pacífico colombiano, en lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico. Y creo que deberíamos de trabajar, como es el propósito de los cuatro gobernadores de la región del Pacífico, del Chocó, Valle, Cauquín, Nariño, por el desarrollo integral de todo el Pacífico colombiano y obviamente por mejorar el bienestar social de la población, donde la mayoría de la población es abrodescendiente. Sobre las tres de la tarde, se espera que finalice aquí en Quibdó los diálogos regionales con el vicepresidente de la República, en donde adicionalmente también se han tocado los temas sobre derechos humanos. Es la información desde Quibdó, Cristian Cuesta, Noticiero 90 Minutos.